Salserito Mix Impresionante Venimos a gozar Venimos a tocar Venimos a gozar Venimos a tocar Venimos a gozar Venimos a tocar Salserito Mix Para México Y te invito Los de Colombia nos llaman Y ahora vamos a tocar Los de Colombia nos dicen Pa' que se ponga a gozar Los de Colombia nos llaman Y ahora vamos a sonar Los de Colombia nos dicen Pa' que se ponga a bailar Oye, César Hernández Rompela Salserito Mix No, 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 no No, no le pegues, papá No, no, no Que lo vas a romper Salserito mío Impresionante ¡Rópelo! Salserito mío Pura música chibón Pura música chibón Salserito mix Pura música chibón ¡Rópelo! En el timbal No me sé tu nombre, carnal El jibarito A ver la onda El clarinete de oro Y regresa El colombianito Chuy Gutiérrez No me sé, no me sé